Te voy a hablar de la U, que vos siempre estás muy pendiente de lo que ocurre y durante la salida de Gregorio Pérez vos le agradeciste a través de tus redes sociales. Yo me acuerdo una vez antes de irme, antes de venir aquí a Estados Unidos, yo fui a ver al equipo en un partido de Copa Libertadores. Bueno, pude conocer al profesor Gregorio, es muy buena persona, estaba haciendo un trabajo impresionante con el equipo, el equipo había vuelto a lo que es la U, a lo que es pelear arriba, que obviamente como equipo grande siempre uno tiene que destacar y siempre uno tiene que estar en las primeras posiciones. Entonces creo que había sacado lo mejor de los jugadores y los jugadores estaban respondiendo al máximo para poder tratar de tener un gran año y por qué no poder pelear al título. Entonces en estos momentos no sabemos qué pasará con el club, obviamente siempre se pone en duda si la nueva administración tiene los manejos o la anterior administración. Y bueno, no pasa un gran momento de manejo la U, así que yo solamente espero que se pueda mejorar y se pueda ordenar. Más que todo para el equipo, que los jugadores en sí son los que ganan campeonatos, pero el club siempre queda. Este 22 de junio se reinicia en Perú los entrenamientos y por todo este lío de las administraciones públicamente no se sabe dónde irá a entrenar la U. ¿Vos has conversado con algún jugador actual de la planilla de la U para informarte un poco más y si ellos saben? Y siempre trato de, bueno, últimamente trato de siempre, siempre hablo con Jesús Barco, que tengo muy buena comunicación, con Aldo también, que es el capitán del equipo. No le preguntar exactamente esa parte, solamente le pregunto si cuándo van a volver y esas cosas. Aún no me dan una respuesta todavía confirmada que ellos tengan. Pero bueno, ellos están a la espera y están preparándose de la mejor manera en esta cuarentena y ansiosos también de poder volver a los entrenamientos, que es lo que a ellos más les importa en esa parte. ¿Y cómo ves a la U para este reinicio de torneo? En lo futbolísticamente hablando, con todos estos cambios que está pasando. Fútbolísticamente, yo espero, obviamente, como hincha, la mejor versión de cada uno de ellos. Espero que puedan, que estas cosas no las desconcentren, que estas cosas no las saquen de en mente de lo que tienen que hacer en el campo, de lo que tienen que tratar de sacar los buenos resultados. No se sabe, no se sabe si van a contratar a uno técnico. En este momento está el profe Juan Pajuelo, pero no se sabe. También es una preocupación para los jugadores, ¿no? Pero bueno, espero que obviamente le vaya de la mejor manera y obviamente espero lo mejor para el reveso del torneo. Ruiz Díaz también hizo público su descontento con la decisión de no tener en cuenta a Gregorio Pérez. ¿Hablaste con él en particular al respecto o con algún otro compañero? No, no, no era necesario hablar con Raúl o con Andy o con gente de la U. Yo sabía que era, sabía y sabíamos como hinchas que somos, que esta noticia obviamente no les favorecía al equipo en sí, ¿no? Ya que bueno, se estaba haciendo una muy buena temporada y como dije, no era injusto esta parte de no saber manejar en esa parte y de poder resolver el contrato. Pero bueno, eso lo maneja ya la gente que en este momento sí está en el club y espero que sigan haciendo las cosas bien y que puedan mejorar estas situaciones. ¡Gracias!